Chile y Corea van a celebrar el 50 aniversario de las relaciones oficiales en el año que viene. Y las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento en la historia del medio siglo. Ahora se requiere un nuevo impulso si queremos llevar los vínculos entre Chile y Corea a un mayor nivel de integración. Al respecto, deseo proponer dos cosas. En primer lugar, explorar nuevas oportunidades de cooperación en las áreas de cooperación no tradicionales, tales como desarrollo verde, medio ambiente. En segundo lugar, fomento de la comprensión cultural entre dos pueblos. Corea ya hoy día el quinto socio comercial chileno. Estamos sobre los 7 mil millones de dólares de intercambio. Tenemos relaciones bilaterales intensas. En el mundo bilateral tenemos relaciones a través de todos los organismos internacionales. Conformamos conjuntamente la PEC. Los tres presidentes de la República de Chile han ido todos los presidentes de la Vuelta a la Democracia. Y últimamente el presidente Piñera tuvo una relación bilateral, una reunión bilateral en la última reunión de APEC con el presidente de Corea. Hemos tenido una relación muy intensa en cuanto a nuestro apoyo que hemos hecho a Corea por su situación geopolítica con dificultades grandes. Que hasta el día de hoy tienen que sobrevivir sobre ellas. Por lo tanto, en las relaciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial, es muy exitosa. Pero yo creo que hay un flanco donde tenemos un déficit. Y es precisamente cómo de ahí atravesamos una gran comprensión. No una relación sólo de actividades culturales que son importantes. Sino que el título del seminario es muy aceptado. Cómo hacemos una promoción para la comprensión cultural entre dos países que tienen diferencias culturales. Entonces, ese es el tema fundamental. Yo creo que en nuestro tiempo es las próximas relaciones. Y la comprensión cultural es un elemento central para poder establecer relaciones de futuro. Es el dinamismo de la sociedad coreana. Lo que ha llevado a Corea a los índices de desarrollo que actualmente exhibe. Es la capacidad para reinventarse a sí misma. Lo que ha llevado al cine coreano a tener tremendo éxito. El que ha llevado a las industrias coreanas a tener un éxito que se ve en las calles de nuestro país, diariamente. En nuestros hogares. Ahí hay un ejercicio de innovación. Hay un ejercicio de recreación de lo tradicional. Hay un ejercicio de una permanente creatividad de la cual nosotros tenemos pocas noticias.